Hola, mi nombre es Ashley y bienvenidos a este canal En el video de hoy, como pueden ver visto ya en el título de este video, les voy a estar trayendo cómo hacer vuestro short de YouTube La verdad es que esto es algo que creo que os puede ayudar muchísimo si es que estáis empezando a crear contenido o no tenéis ni idea de esta función que la verdad es súper súper buena Si es en el caso que estás empezando, yo creo que te puede ayudar a tener ese empujotito ya que short va un poco más aparte de los videos de YouTube, va por un lado distinto Y como ya sabéis, todas las plataformas están cambiando a este tipo de formato que es video corto, video en 60 segundos Así que en el día de hoy te voy a estar enseñando cómo subirlo Lo primero de todo que debéis de tomar en cuenta es que tenéis que tener una cuenta de YouTube Yo por ejemplo tengo mi cuenta aquí ya abierta y una vez que estemos por aquí, vais a ver que en la partecita de abajo pone un más Le vamos a estar dando allí y lo primero que vamos a estar haciendo es ir a donde pone crear un short Y por ejemplo, algo así se va a ver la cámara aquí frontal del momento en el que abramos Podemos poner la delantera o la detrás, la que vosotros queráis Podéis estar grabando vuestro video aquí en la parte de abajo, link ahí Lo dejáis de grabar ahora Os voy a enseñar algunas de las opciones básicas que tiene este editor Por ejemplo, aquí tenemos para cambiar la cámara y luego la velocidad si lo queremos más rápido, más lento El temporizador que también lo podéis arrastrar Por ejemplo, aquí pone para cambiar cuando termine la grabación Por ejemplo, tener un video súper largo y querés cortar algún trozo, también lo podéis estar haciendo Ahora, una vez que ya tengas tu video preparado, ya tengas todo puesto en lo que tú quieres Ya tengas tu contenido ya hecho, le vamos a estar dando en la flechita de la parte de abajo Una vez aquí se nos van a estar abriendo otras opciones que por ejemplo aquí tenemos sonido Podemos estar agregando algún sonido, alguna canción o ya sea que queramos agregar algún texto Ponemos por ejemplo aquí hola, le damos a hecho y también podéis estar dándole a la letra, le da a evitar Y podéis estar cambiando el tipo de letra aquí dándole clic aquí arriba, por ejemplo aquí pincel, máquina de escribir Y también podéis estar moviendo hacia un lado o hacia otro La verdad es que también podemos poner el tiempo El tiempo en el que queremos que estas letras estén Por ejemplo, yo le voy a poner aquí al principio, le doy a esto Y así ya podemos ponerlo como nosotros queramos Aquí en tiempo, en lo de antes, poner las letras También tenemos la opción de poner algún filtro Que la verdad no son muchos, pero bueno Así que si te gustan los filtros también podéis tomar en cuenta que también tiene estos filtros Es una opción muy buena si en el caso que queráis agregarle un filtro a vuestro vídeo Una vez que ya hayamos tenido nuestro vídeo completo Le hayamos puesto sus letras, su música, etc Le vamos a estar dando en la parte donde pone siguiente Una vez que estemos por aquí vamos a agregar nuestro título Vamos a agregar los hashtags, lo que vosotros queráis Una vez aquí tenéis que tomar en cuenta que cuando ya lo hayáis puesto Ponerlo en público, en la parte de aquí le dais a público O lo podéis programar si es que queréis Y le damos subir short Una vez que le damos subir short Este short ya se habrá subido a nuestro perfil de YouTube Ya lo vamos a poder ver y cómo ha quedado y todo eso La verdad es que es súper, súper fácil Esta es una edición la verdad bastante, bastante básica en sí Pero bueno, yo voy a enseñar una app que yo utilizo Si en el caso que quiera hacer algún short o algún vídeo corto La app que vamos a estar utilizando se llama InShot Y aquí agregamos nuestra foto, nuestro vídeo, lo que nosotros queramos Y por ejemplo yo he agregado esto La verdad es que también tiene una edición súper, súper básica Pero es mucho mejor que el editor de YouTube Ya que el editor de YouTube tiene súper, súper pocas cosas Hoy estoy enseñando un poco la app por encima Ya que tengo un vídeo en específico de esta app Que os voy a estar dejando por aquí O si no podéis buscarla en el canal que se llama el app de InShot Y así directamente podéis ver un poquito más acerca de esta app Que la verdad es que es súper, súper fácil de utilizar Si es que queréis agregarle unas cuantas cosas más a vuestros vídeos para YouTube Y bueno, espero de verdad que os haya gustado este vídeo Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¡Gracias!